Levantar pesas se asocia con mayor longevidad, sobre todo en mujeres, según nuevo estudio. Un grupo de expertos del Colegio Americano de Cardiología en Estados Unidos publicó un estudio en el que reveló que las mujeres necesitan realizar tan solo la mitad de ejercicio físico de un hombre para obtener los mismos beneficios cardiovasculares. Los científicos hallaron una notable diferencia de la salud cardiovascular entre hombres y mujeres. Para estas últimas, una sesión de fuerza a la semana equivale a tres sesiones en el caso de los hombres. Para llegar a esa conclusión, se analizaron los parámetros de más de 400.000 adultos de 27 a 61 años. El 55% de estos eran mujeres. Proporcionaron datos sobre su actividad física en su tiempo libre y se determinó que las mujeres que hacen ejercicio regular tienen un 24% menos probabilidades de muerte por cualquier causa que las que no realizan actividad física. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimahoracol.com.